¿Cuál es el tema con Génesis? Aparentemente él no quiere estar ahí. ¿Por qué tú no lo cambias? ¿Qué es lo que pasa? No, el día que Génesis me diga que no, no Lee Génesis. Cualquier pelotero que me diga a mí que no quiere estar en el ISEI, yo lo cambio al otro día.